No canta, no llora, no ríe, no bebe, no toma, no pone No baila, no boncha y se rasca, pero hoy pa' qué, pero hoy pa' qué, pero hoy pa' qué ¿Cómo te soaí, cómo 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 te soaí No brinca, no salta, se agarra, se moja, se seca, no plancha, espato, no lava la ropa Pero hoy pa' qué, pero hoy pa' qué, pero hoy pa' qué ¿Cómo te soaí, cómo 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 te soaí ¿Cómo está eso ahí? Se va, no se queda, se marcha, no vuelve pa' donde se va Mejor que no vuelva más nunca Pero ¿y pa' qué? Pero ¿y pa' qué? Pero ¿y pa' qué? Pero ¿y pa' qué? ¿Cómo te soy? 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 Salió a cobrar un dinero y no trajo nada ¿Y cómo le pagan si nadie le debe? Pero ¿y pa' qué? Pero ¿y pa' qué? Pero ¿y pa' qué? Pero ¿y pa' qué? ¿Cómo te soy? 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 ¿Cómo está eso ahí? ¿Cómo te soy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero y pa' qué? ¿Cómo te soy? Él vive solito en la casa, escribe bonito, cocina sabroso y no tiene novia. ¿Pero y pa' qué? ¿Pero y pa' qué? ¿Pero y pa' qué? ¿Pero y pa' qué? ¿Cómo te soy? ¿Cómo te soy? ¿Cómo está eso ahí?